Esta cogiendo sol en la bichí, yeah Pero el corral no tiene frisí Agüita, coco, ya no coco, tiene los pisí, yeah Una, na, una, na Esta cogiendo sol en la bichí, yeah Pero el corral no tiene frisí Agüita, coco, ya no coco, tiene los pisí, yeah Una, na, na No se aguita, bebe Bikini ya ni sabe Tu te derriste como un esmuty debajo del sol Tienes alburno, en forma del corral, se me queda amor Está cortizada porque tiene un video que se le filtró Está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby, tú y yo la montamos en cualquier esquina El olor está fuerte y yo no me mareo Hoy no van vida y aquí me alianteo La pasamos cara, la enregue bajo el ocho Siempre tira la ocho y ahí voy yo Eso es peligroso A veces vicioso Atrás en el carro Nos vemos sospechosos Está cogiendo solo en la bici Pero el corado tiene crisis Agüita el coco y en los cocos tienen los pici Una na Una na na Está cogiendo solo en la playa Allí mismo se lo dice Luquia Ahora está ahí los ojitos con brillo Tatuma y sabe que eso es mío Ese culo es leyenda rico no digo ay Yo la monta me he sido chinita Luísima en el agua con el esquema La no es pa' fumar frente al mar y dice que esto la recalga Si te digo pa' ponerte el somblo es pa' tocarte las nalgas El party prende, tu amiga traila Tú eres como yo que nada te amarga Las labios puya, agüita todo en la espalda Se le hicimos a los videos en las palmas Está cogiendo solo en la bici Pero el corado tiene crisis Agüita el coco y en los cocos tienen los pici Una en jave, brocha y agüita bebe Bikini on me seven The 4-8 baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!